Hola, Tidiblivers, voy a torno con una videofatera comiquera, porque os quiero charlar de este TVO que me lleve Fendo, a saber que gollo, una colección nueva que eleva 6 numericos, muy poquez, pero que me lleve Fendo muy to gollo y que antimas pues creo que tiene muy to suco, son los campeones, los campeons, y estos son, pues, chen, muy chovena, ¿no? Pues Miss Marvel, un nuevo Hulk, un nuevo Cíclope, no, bueno, son, casi todos son versiones de los héroes de siempre de la Marvel, pero en versión, en versión que yo viste ahí, el Spiderman del Universal Ultimate, Miles Morales, en fin, bueno, pues está esta chen, ¿no? Que Paquil no los conozcas, pues bueno, pues son, son muy interesantes. ¿Qué son los campeons estos? Bueno, pues esta chen llera en los vengados o en equipos asinas, pero se ha encarrañado con sus pais superheróicos, con la chen, con toda la cheneración que venía antes, y se ha encarrañado porque han dicho lo mundo, feito una mierda, no fan que te coloteas en 3, y bueno, pues ya han dicho, a tomar por saco, que todos dicen, peras ti, y que fan, pues creban o carne, salen por asti, le apretan fuego a, ya lo probaré, al o carne, eh, billez, que dibujo más, más pincho, y les dice, pues astitos, que dad, que nosotros nos íbamos a montar un equipo nuevo, todos jóvenes, y nos lo íbamos a pasar de vitigomba, íbamos a solucionar lo mundo, y lo íbamos a dar, muy tomillo, que nos lo dejéis a vosotros, a nosatros. y ya vi, pues hice yo planteamiento que haya interesante ¿y qué es lo que fan? ¿que sea diferente? bueno, pues tiene una mica un rollo más social, ¿no? pues por ejemplo, en esta historieta pues aquí son en una dictadura árabe, que pues bueno, pues plegan y vean unas zagaletas que no les dicen estudiar por estar muy yes y viene esta, que anti más y una de las fundadoras y que es musulmana y tal y bueno, pues que James Marvel, que también un tebeazo, que entonces he de charlar velilla y bueno, pues con todo el equipo, pues las las liberan y les dicen irte a estudiar y todas estas cositas, ¿qué más cositas fan? pues por aquí, por ejemplo, pues en el número 5 pues plegan también en un lugarón pues que tienen un centro LGTBQ estrela de O Norte, que este y un superhéroe gay, canadiense de Alpha Flight, y pues también de la patrulla X, de los X-Men y bueno, pues vi a unos homófobos aquí nazis, que que lo son atacando lo centro y plegan aquí los campeons, que son muy majos, y pues les joden los sprites y tal, y bueno les meten una mica de miedo para que se envahigan bien calentes, ¿no? y bueno, pues eso, pues yo como como una mena de Podemos superhéroes, ¿no? pues Chen Choven, Chen que quiere cambiar y ese mundo que les han deshado los los Pyre, o 15M de los los superhéroes alto vaso, ¿y qué les falta a estos? pues les falta la suya Nemesis lo equipo chungo, lo equipo que les mete las pilas, ¿no? que les falla una mica de de contrapoder y que sean o reverso o reverso oscuro costado oscuro de de los campeons pues bueno, pues en estos 5 en un mes pues bueno, pues se tricolotean pues ya con Chen había también una aventureta pues que lleve más más rollo adolescente pues de que se dan vesicos y que son una foguera lleve muy bien y un TVO bien pincho y aquí plega la suya Nemesis la suya Nemesis que recordemos sería como la Nemesis de los 15M porque estos ya principian a preocupar o dirán ay, son campeones son jóvenes y además pues son todos los días con los móviles y en los retes y había muita Chen muy torre firme popular y no sé qué y que fan los malos los malvaos de la historia ¿no? pues dicen les presento a los autónomos una fuerza de seguridad privada muy joven con poderes lo mejor de todo políticamente flexible maravilloso o sea, que faigan o ciudadanos de los superhéroes y que antimas les clamen los autónomos y una cosa deliciosa y bueno, pues aquí Villez a los autónomos que este ya ha pagado los trimestres y pues jefendo aquí fuego y tal y bueno pues si esta colección ya me feo hago ahí los 5 primeros números cuando me he enterado y no sé si no que los malos van a estar los autónomos somos los autónomos y nuestro trabajo es machacar a otros maravilloso un TVO que merece muy to la pena los campeons Chenchoven Chenquefa cosas majas no tiene un guaire guaire historieta anterior visto que te haigas leíos 12.000 sagas en Karakaki ya meten un primer crossover pero bueno y muy recomendable y eso y remerad los autónomos son los malos jeje no, no que eso es buena Chen, eh autónomos para los trimestres que vaya bueno TD Believers ¡Gracias! ¡Gracias!